¿Qué tal compañeros? En el estudio de BTV Noticias, un abrazo grande a todo el Uruguay con esta hermosa postal de fondo, el Camp Nou. Aquí fue presentado en esta jornada el nuevo portero del FC Barcelona, el holandés Jasper Sillisen, quien reemplaza a Claudio Bravo. Le preguntamos en la cámara de Tenfield al arquero de la selección holandesa, ex Ajax de Amsterdam, ¿qué siente jugar ahora y compartir camarín con Luis Suárez? Para Tenfield, la televisión de Uruguay, bueno, venís del Ajax, donde viene Luis Suárez también, que en algún momento lo enfrentaste, hoy vas a ser su compañero. ¿Qué recuerdos hay de Luis en Ámsterdam? Sabemos que fue un gran equipo para él y qué sentís que vas a compartir camarín con él aquí en el Barcelona. Gracias. Ya, en primer lugar, es muy importante trabajar con él, porque claro, no solamente por el Ajax, sino por su reputación. La primera cosa me ha dicho el holandés y me ha hecho sentirme muy en casa, al preguntarme en holandés, lo poquito que él habla, claro, esto es maravilloso que haya tomado ese pequeño detalle de hablarme en holandés para preguntarme cómo me sentía. Él me ha sentido muy a casa. No podrá estar presente con el FC Barcelona, el arquero holandés, recientemente presentado aquí en el Camp Nou, Jasper Sillisen, por un tema de papeles, de trámites. Tendrá que esperar hasta la tercera fecha, mientras el FC Barcelona de Luis Enrique, con Luis Suárez a la cabeza, visitará en Bilbao al Athletic Club en el Estadio San Mamés, la Catedral de Bilbao. Es el informe de Cristian Yáñez, en las imágenes Enzo Olivera, para BTV Noticias.